un saludo amigos de youtube estoy en este momento en pujilí voy a mostrarles la redoma de acá aquí tienen algunas figuras que representan lo que es este pueblito y les cuento que el día de ayer que salía de la zona casablanca estaba rociando, había una leve llovizna, esperé un momento resguardándome terminó, volvió y después decidí continuar así con esa leve llovizna cuando estaba en el páramo ya en la parte más alta comenzó a llover muy fuerte, comenzó una neblina muy fuerte había lluvia fuerte, neblina fuerte, una visibilidad de aproximadamente 10 metros nada más y mucho frío de repente siento que me lanzan una piedrita y me digo bueno y aquí en esta soledad quien me pudo haber lanzado una piedrita y resulta ser que era algo que no me esperaba granizo, granizo, neblina espesa y lluvia fuerte y para el remate la cerecita en el pastel brisa muy muy fuerte tanto que si pedaleaba la brisa me tumbaba tuve que hacer lo posible por resguardarme no había techo, no había árboles, no había nada donde meterme y lo hice con las barandas de la autopista me coloqué al lado de la baranda para no recibir tanta brisa y tomé una posición para calentarme tenía las manos muy congeladas se me estaban enrojeciendo, se me estaban hinchando y bueno, gracias a Dios pude salir de esa y bajé a Pujilí cuando bajo a Pujilí encuentro de parte de un individuo xenofobia a otras personas no muy colaboradoras pero en cambio a todo eso encontré una pareja que me ayudó mucho que fue muy amable muy atenta conmigo y fue donde pasé la noche ya muy tarde porque estuve hasta tarde buscando donde acampar sin éxito y fue a eso de las nueve de la noche más o menos ocho y media, nueve de la noche cuando logré acampar cuando logré recibir no acampar logré recibir apoyo de esta pareja que les comento una habitación una pequeña habitación bastante humilde pero con cobijo no pasé tanto frío allí y compartimos un rato con la guitarra hablando de la cultura y bueno algunas cositas ahora estoy ya en Pujilí de salida y bueno les muestro lo que es la redoma les voy a mostrar un poquito del paisaje de las montañas como siempre lo hago para que vean un poco aquí tenemos montañas por allá a lo lejos de Pujilí aquí está la redoma y hacia allá hacia el fondo está el pueblo por este lado vamos a ver que tenemos allá está la salida y por este lado son zonas que están ahorita en venta son parcelas que están ahorita no hay construcción están en construcción y bueno si estás viendo este video por primera vez te invito a que te suscribas a mi canal que le des me gusta que comentes que compartas y bueno si ya estás suscrito activa las notificaciones para que cada vez que monte un video te llegue como les digo siempre se les quiere un gran abrazo y nos vemos en el próximo video chao